El Real Madrid sufrió mucho contra el Ajax, pero ganó finalmente y se llevó un buen resultado en la ida de los octavos de final. Santiago Solari destacó del encuentro lo bien que interpretaron sus jugadores el partido, para acabar superando la fuerte presión arriba del equipo holandés. Asimismo pidió no dar la eliminatoria por cerrada. Sobre el rival, dijo, medio en broma, que han estado guardando energía y la sacaron toda hoy, supimos sufrir con esa fuerte presión y luego buscar los espacios y aprovecharlos. El entrenador blanco reconoció los problemas en la primera mitad y parte de la segunda. Nos presionaron bien, nos encerraron, nos quitaron la pelota con la agresividad al límite del reglamento. Cuando supimos salir de esa presión asfixiante, lo aprovechamos para generar ocasiones y hacer dos goles, que fuera de casa vale mucho. Solari dijo alegrarse especialmente por Asensio sobre cómo afrontar el partido de vuelta con este resultado que a priori les pone cerca de los cuartos de final, dijo que con la misma seriedad en la vuelta que hoy. Esto es Champions, es bonito, es exigente e intenso. Para Solari, en esta competición no hay rival sencillo. Son octavos de final y el Ajax lo demostró hoy. Respecto al buen partido un día más de Vinicius y la titularidad de Vale, indicó que estamos contentos con todos, con Vinicius y especialmente con Marcos Asensio, que sale de una lesión y ha hecho un gol muy importante. Preguntado por el VAR y por la transparencia de la UEFA al explicar nada más acabar el partido por qué fue anulado un tanto a la Ajax al borde del descanso, el técnico blanco no quiso opinar. No tenemos elementos de juicio, no tenemos un monitor. Vemos la jugada en el campo y no podemos analizarla por ahora. De lo otro, necesitamos más tiempo para valorarlo, señaló. El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, se dirige a sus jugadores en presencia de TNAC. El técnico de la Ajax, Emanuel Dunant barra AFP, recibió dos preguntas sobre la superioridad de la Ajax en muchos momentos del partido y lo injusto del resultado en principio. Pero Solari se queda con la firmeza de su equipo. Sin duda, hubo fortaleza, supimos trabajar el partido y sufrirlo cuando tocó. Marcar cuando tuvimos ocasiones y eso demuestra fortaleza. Tuvimos que hacer muchas cosas bien para ganar aquí que no se ven y ser contundentes cuando tocaba, y lo hicimos, añadió el preparador argentino. ¡Gracias!